Estamos en la víspera de la inauguración del servicio de medicina transfusional. Para hacerlo sencillo, es un espacio físico con el que vamos a contar aquí en el SAMCO San Justo, donde se va a recepcionar a los donantes voluntarios para darle las indicaciones, eventualmente hacer las extracciones correspondientes, pero además nos permite estar conectados directamente con el Centro Regional de Hemoterapia, lo que significa contar siempre en la ciudad y más aquí en el SAMCO San Justo, con unidades de sangre en cantidad y calidad para abastecer las necesidades de este sector. ¿Qué requisitos tuvo que tener la gente para ser parte del mismo? ¿Cómo han sido las inscripciones? ¿Conocen ese dato en sí? Bueno, sí, estamos en conocimientos de que la inscripción ha sido muy buena. Estamos alrededor de los 25 o 30 donantes, que es el número que el CUDAIO nos pide para acercarse a hacer colectas externas, pero tenemos que tener en cuenta que de la cantidad de donantes inscritos no todos son efectivos, porque hay una entrevista previa y puede ocurrir que haya algún donante que no está dentro de las condiciones que debe reunir para poder donar en el día de mañana. Así que, bueno, todos aquellos que quieran inscribirse pueden hacerlo, ustedes dieron a conocer el link, es muy sencillo, y de lo contrario pueden acercarse aquí al SAMCO que nosotros los ayudamos. Y a todos aquellos que, como siempre, quieren ser parte, aunque sea visualmente, de lo que es una colecta externa, los invitamos para mañana a partir de las 8 y media aquí en el SAMCO San Justo hasta el mediodía, va a llevarse a cabo esta colecta, viene gente del CUDAIO, también van a participar integrantes del laboratorio, vamos a tener a la licenciada Lorena Ares, que va a colaborar también con el CUDAIO en la extracción de los donantes. Entonces, bueno, vamos a hacer efectiva la inauguración a partir de la hora 10 de este servicio, y hasta el mediodía vamos a estar festejando entonces esto que es un acto voluntario, solidario, y al cual la comunidad de SAMCO siempre responde exitosamente.